¿Qué es Luis Alberto Jovel? ¿Qué es Luis Alberto Jovel? ¿Qué es el helenismo? Es la cultura y el pensamiento griego de los tiempos de Jesús Y mucha gente piensa que es así Y después de la Segunda Guerra Mundial, ya con el descubrimiento de los ruedos del mar muerto Y Najamar y otras cosas allá en Egipto Se dice que no Quiere decir que estas tres cosas van a ser más técnicas Más para aquellos que están en el seminario O están interesados en este tema No es como la Escuela Dominical que he estado haciendo O como los pensamientos de fin de semana Que los pensamientos de fin de semana La segunda parte ha sido más que todo poniendo la nueva perspectiva de Pablo Ciertos capítulos o ciertos pasajes que son difíciles Cuando termine eso voy a empezar con ciertos temas teológicos Que son también dificultosos dentro de la nueva perspectiva de Pablo Pero es una forma más fácil Ahora quiero hablar unas cosas más complicadas Yo me estoy basando en un artículo que salió en Theology Que fue imprimido un tiempo atrás en el journal O en la revista teológica Theology Y donde Grant McCaskill, que él enseña en la Universidad de San Andrews Donde enseña en T-Rite, allá en Escocia Él ha escrito un artículo que se llama Nuevas direcciones en el estudio del Nuevo Testamento Lo pude haber traducido, pero no tengo tiempo Pero también quiero yo interactuar más con nosotros Uno al otro Quiere decir que voy a estar leyendo, traduciendo Y a la vez le voy a ir explicando cosas Así que espero que esto sea de Lo ponga al día más o menos Aquellos que no están al día con respecto al estudio del Nuevo Testamento Como repito Mucha gente piensa que aún están pensando de la historia de las religiones Que es Religion Schulegeschichte Que es un término alemán que es la escuela de las religiones Que dice que las religiones todas son paralelas Mucha gente que objeta por el Evangelio Objeta por Jesús, por ejemplo De que Jesús es una cosa original Bar Erman es uno de ellos Aunque Bar Erman también reconoce que el cristianismo creó una cosa original Al final más o menos original Pero mucha gente objeta de que la historia de Jesús Se puede ver en otras historias paganas Y esto usted lo puede ver en el libro en español Que se llama Babilonia, misterio religioso por Ralph Woodward Él tomó la teoría o la metodología Esa es una cosa que últimamente lo estoy diciendo La metodología de Islop No me acuerdo cómo se llama el primer nombre Pero Islop era un fan, era un aficionado de la arqueología Y él sacó una forma de ver Y si usted lee, de estudiar la historia Si usted ve el libro Babilonia, misterio religioso Usted va a ver el método ahí Y claro, Woodward se lo aplica a toda la iglesia católica Desgraciadamente eso se lo aplica también a todo el cristianismo Así que esa metodología es muy errada Nunca se usó, nunca se tomó tanto en cuenta Es como algo que también voy a hablar en el futuro Acerca de aquellos que dicen que Jesús es un mito También es algo que no se toma en cuenta en la academia Nadie le hace caso a eso Ni Bar Erman, que es un liberal Pero sí vale la pena saber Qué es lo que tiene que ver eso Una cosa que, por dar un ejemplo Una cosa que ahora me dijo una persona del Partido Republicano Un joven ahí en Estados Unidos Me dijo que cómo yo iba a saber Que los primeros cristianos como Pablo Del primer o segundo siglo Iban a estar en contra de lo que él estaba haciendo En este caso él estaba defendiendo Estados Unidos Y más que todo el Partido Republicano Porque ellos no estaban ahí Él no está ahí Más que todo porque ellos ya están muertos Entonces ellos nunca iban a ver esto Una vez más, mucha gente aplica al revés Ese punto de vista Que una persona que ha vivido 200 años atrás No puede describir acerca de la historia Ahora de ese evento Porque no estuvieron ahí Esa metodología es muy pobre Porque entonces no sabemos nada de lo que pasó hace 100 años No podemos saber absolutamente lo que pasó hace 2000 años Y recordemos que la primera vez que se escribió acerca de Por ejemplo, de Alejandro el Grande Alejandro el Magno Fue casi 300 años después de su muerte Así que quién iba a saber de eso Pero estas personas que objetan la historicidad de Jesús Si están alegres en aceptar la historicidad Y que Alejandro el Magno existió O Julio César Pero están muy propensos a negar la existencia de Jesús Y ahí es donde entra el problema de esta persona Que está tratando de defender el imperio Le dije yo Porque también él le está diciendo que Estados Unidos es aquí Estados Unidos es allá Ese es el lenguaje imperial Que lo encontramos en la Biblia Que se pone en contra del Evangelio Así que tenemos que tener cuidado Que es lo que estamos haciendo Que es lo que estamos diciendo Y que nuestros argumentos No simplemente se repercuten de nuevo Contra nosotros Y nos dejen en vergüenza Pero en fin Eso es lo que vamos a hacer En estos tres El primero Vamos a ver El estudio del Nuevo Testamento Específicamente en su contexto judío Después vamos a ver También el Nuevo Testamento Y la Iglesia Primitiva Y finalmente vamos a ver El Nuevo Testamento Y su estudio teológico Bueno Cualquier disciplina Genera subdisciplinas Yo lo he dicho antes Parece que en la Escuela Dominical Número 10 Lo he dicho De que Si usted va a estudiar Digamos Acerca del Nuevo Testamento No solamente lo va a estudiar totalmente Mucha gente se va a especificar En los Evangelios Y adentro del Evangelio Hay otra especialización Que es digamos El Evangelio de Juan Y adentro del Evangelio de Juan Usted puede Por ejemplo Leer acerca de De la Santa Cena Y adentro de todo eso Etcétera Etcétera Usted me entiende Así que Hay subdisciplina Dentro de una disciplina Y dentro del Testamento Hay bastantes subdisciplinas Por ejemplo Hay un movimiento De crítica Crítica Feminista Hay una Hay una teología Queer Que es la teología Homosexual También Y esto lo estoy mencionando Porque esto existe Yo quiero que ustedes sepan Que existe esto Mucha gente que ocupa Para defender De que el homosexualismo No es pecado Dentro de la iglesia Sino que simplemente Es una expresión de amor Dentro de la creación de Dios Cosa que Sabemos que no es así Pero eso es lo que ellos dicen Y también Aquellos que creemos Que el Nuevo Testamento Es una teología Que responde Al poder imperial de Roma Por eso es que yo le decía A este muchacho Este día De que él Al defender a Estados Unidos De esa manera Y con el vocabulario Que ocupaba Y con el nacionalismo Que tenía Es lo que encontramos En Roma Y por eso es que Fácilmente Aquellos que son así Pablo En su contexto Los mira como Personas que son Pro imperio El autor Macaskill Dice de que Estas son sus opiniones De lo que él ha visto Con respecto A lo que ha pasado Que muchos paradigmas Están fluyentes El día de hoy Muchos paradigmas Que se había dicho De que Por ejemplo Lo que dije Que Pablo era helenista Por lo tanto Por eso es que vemos Ver ciertos rasgos En sus escritos Especialmente Yo creo que Pablo Escribió Efesios Hay un debate De que Yo lo he dicho antes Que el debate De que Pablo No escribió Efesios No escribió Colosenses No escribió Las Pastorales Ya son cinco ahí No escribió Tampoco Segunda Segunda Y Tessalonicenses Y no me recuerdo Cual otra Son siete cartas Que Pablo Supuestamente No ha escrito Yo creo que Efesios Fue escrito por Pablo Y por lo tanto Mucha gente Ha querido Insistir Que Pablo O si aceptamos Que no fue escrito Por Pablo Sus discípulos O algún discípulo Escribió la carta De Efesios A los Efesios Y entonces Estaban muy Muy influenciados Por el helenismo Lo que sugiere Macásquil aquí En este artículo Es que Lo más importante Que ha pasado En el estudio Del Nuevo Testamento Es que Se ha revisado El entendimiento Y la relación Del Nuevo Testamento Con el judaísmo Del Segundo Templo Eso es algo Que yo lo he mencionado Mucho En casi muchos De los videos Y esa es Mi metodología Mi metodología Mucha gente me critica Porque no cito O no trato De comprender Primero a Calvino No trato De comprender Primero a Lutero No trato De comprender A X otro teólogo Que sea A Santos Mantequino A Buenaventura Y muchos otros teólogos Que han sentido En la historia Mi metodología Es primero Entender Que es lo que Entendieron Los discípulos Dentro de su contexto Tanto Judío Como greco Romano Y después Ver como Los teólogos Como Calvino Como Zwinglio Como Lutero Como ellos Entendieron la Biblia Conforme a su contexto Prácticamente Me estoy saltando La reforma Me pregunta alguien Como es que yo puedo hacer Como que yo me puedo llamar Reformado Y a la vez Aceptar la nueva perspectiva De Pablo Porque la iglesia Siempre está reformando Esto está en constante Fluidez El estudio Del Nuevo Testamento Y esto Se ha llevado a cabo Después de la segunda Red Mundial Y ha impactado Tanto El estudio teológico Como la práctica Teológica también Así que El punto número uno El Nuevo Testamento Y su contexto judío Esto es un Esto es hecho Una industria Prácticamente El estudio Del Nuevo Testamento Con respecto A su contexto Todos estos libros Que no sé si se pueden ver ahí Son de eso Estos también son Estos aquí Aquí viene el Espíritu Santo Estos son Dinti Rai Pero también están Este poco aquí Ahí tengo Dos, tres Estantes Cuatro Mejor dicho Cuatro estantes De que habla todo eso Es una industria La gente está estudiando Vivimos en una época En que el estudio Del judaísmo Ha despegado De gran manera ¿Y cuándo tomó Esto lugar? Esto tomó lugar Después del Holocausto Porque recordemos Que en el Holocausto Se trató de enseñar De que el judaísmo Era una religión Mala Y que tanto el judío Como el judaísmo Tenía que ser erradicado El antisemitismo Es una reacción Para no ser antisemita Y también Lo que impactó esto Es Lo que se encontró Los rayos de mar muerto En Ahamari Que dije yo Lo mencioné Han impactado Este El contexto El entendimiento Lo que los judíos Eran en los tiempos Anteriores La tendencia De antes Es que Que el judaísmo Era legalista Y homógeno O sea Que era Todos creían lo mismo Eso es lo que Eso es lo que El entendimiento Ahora Eso ha sido reemplazado Y se ve Un ¿Cómo se llama? Un judaísmo Más variado Hay un Hay un libro Editado por Don Carson Y ustedes van a estar Viendo los libros aquí Lo voy a estar poniendo aquí Second Tempo Judaism En Variegated Judaism Y eso es un Supuestamente Un Supuestamente Tenía que ser una respuesta A Antirite Y a otros Que son del León Proyectivo Pablo Digo siendo Muchos de los ensayos Ahí puestos Fueron Fueron Pro Antirite En la forma Que él está haciendo Las cosas Entre Entre más Y más cosas Se fueron descubriendo Muchos de las De las Asunciones A que Acerca El notasamento Cómo se tenía Que entender Dentro de su mundo Judío Y también Elenista Han sido Expuestas Como problemáticas Probablemente El libro Más influencial De todo esto Y de aquí Esto sí lo voy a sacar Aquí está Y Paul En Palestinian Judaism Teodoner 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 Usted búsquelo Él enseña en Colombia Si no me equivoco Teodoner Da una buena Introducción De este libro Está en inglés Yo no sé Si algún día Lo han traducido En español Pero Teodoner Usted búsquelo En YouTube Teodoner Y busque Teodoner Pablo Y judaísmo Palestino Y Nueva perspectiva Pablo Y yo estoy seguro Que usted lo va a encontrar Teodoner Da una buena Introducción Acerca de este libro De cómo este libro Cambió El paradigma Del estudio Del Nuevo Testamento Cómo Cambió El paradigma De entender El Nuevo Testamento El judaísmo Del segundo templo Y muy interesante Que un luterano Escribió esto No un judío Eso es lo que Y los judíos Siguieron Ya siguen A Giza Bermesh Que está aquí arriba También Por aquí está Giza Bermesh Un libro de él Que tengo aquí Y aquí están Los Rodos de los Muertos Que es donde Giza Bermesh También Y él fue el editor El editor De los Rodos de los Muertos Pero que un judío En este caso Bermesh Y un luterano Sanders Luterano Estadounidense Ellos fueron los que Los que Dispararon El estudio Del judaísmo Del segundo templo Por eso cuando Mucha gente dice Si no es judío Usted no puede entender Momento Hay gente Que entiende Mucho más Que los judíos Que aún son Académicos No se necesita Ser judío Para entender El judaísmo Simplemente Se necesita Estudiarlo A fondo Y como en este caso Sanders Como Entiray Como James Digitan Y todos estos Estos que son Protestantes Ellos Como se llama Entienden mucho O son Uno de las Autoridades Mundiales Con respecto Del judaísmo Del segundo templo No se necesita Ser judío Para eso Así que Que ese libro Le dio vuelta A todo Lo que se creía Cerca del judaísmo Que primordialmente Se creía que era Una religión Que estaba centrada En el legalismo Y en las obras Para ser salvo Y esto fue lo que Llegó a saber A conocerse Como la nueva Profecta de Pablo Que no se niega Dentro del artículo McCaskill Dice Y al final Del 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 artículo Él pone Las notas De aquellos Libros Que le tira A La nueva Profecta de Pablo Y aquellos libros Que también Apoyan esto Y para dar una Referencia El artículo McCaskill Que no lo dije Al principio Es del 2015 Volumen 118 Número 1 Página 18 A la 25 Así que usted Lo puede ir de vuelta Si quiere Si tiene una Biblioteca teológica Cerca Y quiere ir a leer esto Por sí mismo Lo puede ir a hacer Una cosa Que también Es de mucho De interés Es de que Muchos judíos También son Llamados A este Están estudiando El Jesús histórico Giza Bermesh Él era Él era Católico Y después Cuando ya adulto Cuando él se graduó Y fue Sacerdote Él se dio cuenta Que tenía sangre judía Por lo tanto Se volvió al judaísmo Y es una de las Entidades Bueno Fue porque Se murió De las entidades Más 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 influyentes Con su libro Jesús Es Jesús el judío Porque hasta el tiempo Lo que fue escandaloso De ese libro En 1973 El año que yo nací Fue de que El De que El título era Jesús El judío Es judío Jesus the Jew En inglés Y eso Lo que impactó Porque hasta ese tiempo Jesús era cristiano Y muchos no se han dado cuenta Que Jesús era judío En el mundo cristiano No se ponía Casi nada Enfasis De que Jesús era judío Y por eso es que Ese libro Causó Estragos Y también Me recuerdo De De otros De Los 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 apellidos Freckensen Se llama esta señora Que Que cuando ella era joven Ahora era esta señora de edad Parecía la mujer maravilla Si ustedes se acuerdan Cuando eran niños Cuando miraban eso Se parecía a ella Amy Levine También Ella Yo puse unos videos En el blog Levine Se escribe en español Con B pequeña Levine Levine Usted busque eso Amy Levine Y ella también Ellos son dos judíos Freckensen Se convirtió De No se si era católica O protestante Se convirtió Se casó con un judío Y se convirtió en judía Pero ya En si era Ya era una erudita Con respecto al Nuevo Testamento Y han escrito libros de Jesús Que estos Emily Levine Ella dice Que ella trabaja en Duke Si no me equivoco Está en Duke University Está en la facultad de teología De divinidades cristianas Y ella le está enseñando pastores En el Nuevo Testamento Una judía Le está enseñando pastores Que bendición No, no Simplemente es una judía Que ha optado En vez de irse al seminario A Yeshiva Que es el seminario judío Mejor se fue A un seminario evangélico Existen otros Existen otros Ahorita Hay dos personas Que tengo en la mente Pero no me viene el nombre Pero el punto es este De que No solamente cristianos Están estudiando El tema del judaísmo Del segundo templo Sino que muchos judíos Han tomado esto Yo he puesto Unos cuantos videos En mi blog Tanto en español Como en inglés Y en Y mucha gente Lo ha visto Y a uno Que hasta hablaba Hebreo Un profesor de Israel Que llegó a Argentina Cuando él dice Que él le señala En la Universidad De Tel Aviv Que el judaísmo Del segundo templo No es nada De lo que es el judaísmo Que tenemos el día de hoy Por eso cuando personas En Latinoamérica Hablan acerca del judaísmo Yo siempre me Estoy yendo atentamente Porque el judaísmo Que ellos están describiendo Es un judaísmo De 1800 para adelante De 1700 No un judaísmo En el cual Jesús Entendería Y el propio Este profesor Si usted va A Usted va a mi blog Y usted empieza A buscar acerca del judaísmo Si pone la palabra judaísmo Le van a salir muchas cosas Y va a haber unos Cuatro videos de él Donde él explica De que De que el judaísmo De Jesús Es muy diferente O el tiempo del segundo templo Es muy diferente Al judaísmo Del año 200 En adelante El año 200 Mucha gente me dice Yo estuve la Mishnah Si la Mishnah Es un libro Que yo lo expliqué En un pensamiento Fin de semana Y un mito evangélico También Si usted pone Mito evangélico Mishnah Va a haber Yo explico ahí Lo que es la Mishnah Pero no podemos Nosotros estar estudiando El judaísmo Del segundo templo Con la Mishnah Porque el judaísmo Del segundo templo Es lo que viene después La Mishnah Es lo que viene después Del judaísmo Del segundo templo Pero no solamente Judíos se han llamado Sino que otros también Otros eruditos De otras religiones Hay veces hindúes He visto budistas Platicar acerca Del estudio Del nuevo testamento O sea que Ahora No solamente Es un platicar Entre judeo Judeo cristiano Y antes lo era Solamente Protestante católico Sino que ahora Se puede ver Mucha más variedad Del estudio Del nuevo testamento Y ese entendimiento De entender A Jesús A Jesús Como un judío Del segundo templo Ha dado Más que hablar Ha quitado Dicotomías Que han existido Ha quitado Dicotomías Ha quitado Suposiciones Que han existido Dentro Del estudio bíblico Uno de ellos MacAskill Da tres Uno es La incompatibilidad Asumida De la literatura Sapiencial O sea La literatura De la sabiduría Que en nuestro caso Cristiano es Salmos Job Eclesiastes Y lamentaciones Quizás Pero Y Job Esa incompatibilidad Entre la literatura Sapiencial Con el pensamiento Apocalíptico Ahora hemos visto De que Personas como John Dominic Crossan Y John Kloppenborg Ellos dos Han usado Esa dicotomía Para ver Su estudio Acerca de Jesús Giza Bermesh Él creía Que Jesús Era un sabio Que hablaba O sea Que era sapiencial Era un sabio Que hablaba cosas Y por lo tanto A los judíos Que estaban Establecidos En Jerusalén No les gustó Porque recordemos Y esto John Dominic Crossan Lo dice también Que Jesús Era una persona De Galilea Por lo tanto Cuando llega A Jerusalén No lo quieren Porque es un Provinciano Y esto es bien Importante ver La pugna Que Jesús tenía Con Con las personas Que él estaba Tratando Ahí En su Entorno En su contexto Pero Pero donde Dominic Crossan Yo creo que falla Y yo estoy de acuerdo Con McCaskill Aquí Es que él hace Esa diferencia Entre sapiencial Y apocalíptico Y es necesario Y es necesario Quitar Esas cosas Dice McCaskill La reconstrucción Del Nuevo Testamento La historia De Nuevo Testamento Ha traído A cuestionar Esa dicotomía Que ha estado ¿Y por qué Y por qué Es esto Porque Los Reyes De los Muertos Y otras Literaturas Judías Nos han mostrado De que no hay Tanta Incombatibilidad Una cosa Relacionada A esto Es que se ha puesto El apocalíptico En contra De la teología Natural O la piedad De la Torah Porque se entiende Que la Torah Es un producto De la corrupción Del cosmos Que requiere Una invasión Esta clase De pensamiento Lo Lo Introdujo También Una persona Que yo Admiro Mucho Que se llama Albert Schweitzer Que lo he mencionado Mucho Él miraba Al señor Jesús Como una persona Apocalíptica Y lo siguieron También Caseman Un discípulo De Burman Que dijo Que el apocalíptico Era la madre De toda La teología Cristiana En español Hay muchas cosas Que podemos ver De esto Pero lo voy a Mencionar un poco Después La cuestión Aquí Es que si Que si El evento De Cristo Diciendo Que Jesús Vino Que si Era un Evento Apocalíptico O Como leemos Nosotros Ese evento El Supersesionismo Es siempre Un Riesgo Para muchos Para mi No tengo Ni un problema Con eso Porque yo creo Que yo he leído En mi estudio Del Nuevo Testamento He llegado A convencerme De que el Supersesionismo Estaba presente Dentro Del pueblo De Israel Que es Supersesionismo Es lo mal llamado La teología Reemplazo Y que la teología Reemplazo Es que La iglesia Reemplazó Al Israel Que vemos Nosotros En la Biblia Ahora Ese modo De pensar No solamente No vino Del cristianismo Sino que nació Dentro del judaísmo Por ejemplo Los que vivían En Qumran Ellos creían Que ellos habían Reemplazado Israel Por lo tanto Ellos tenían Su propio Santuario Ellos tenían Su propio Sacerdotes Etcétera Los de Los samaritanos También creían Que ellos habían Reemplazado Al Israel Y ellos eran Verdadero Israel Es la Cuando Pablo Ocupa en Gálatas El último capítulo Los últimos versículos Y paz A ellos Y al Israel De Dios Es una forma De hablar De que había Muchos israeles De Dios Con Rame Era uno Monte Jerezim Era otro Y otros Dentro del judaísmo Del segundo templo Pero estos dos Son los Son los más Marcados Así que El supercesionismo Es de que Dicen Muchos supercesionistas Dicen que sí Que la iglesia Reemplazó Israel Pero yo no creo eso Yo creo que Jesús Reemplazó Israel Y como lo vemos eso En la narración de Mateo Cuando él Cuando fue Jesús Así como Le pasó a Israel Que lo quisieron matar De pequeño Cuando estaba en Egipto A Jesús le pasó lo mismo Y vemos como Mateo Judío Va diciendo De que la vida de Jesús Refleja la vida de Israel Y entonces Quien es el siervo fiel Que Isaías dice Que el judaísmo Creía que eran ellos Viene Jesús Y se toma eso Viene Pablo En Romanos 11 Que hay un gran controversia Entonces Que pasa con los judíos Que la viña En el Nuevo Testamento Era Israel Pero la viña En el Nuevo Testamento Tanto en el Evangelio Como en Pablo Era ese Jesús Entonces Es el supercesionismo A cual yo Me apunto Que es un supercesionismo Más bíblico Que todo va Guiado por Jesús Bueno Entonces Lo que respecta A lo apocalíptico No es que La Torah Y el apocalíptico Estén en contra Sino que La ley de Moisés No es considerada Totalmente Que en sí Produce salvación Sino que Se tiene que tener La esperanza Apocalíptica O escatológica De que Dios Iba a poner Todo de nuevo En su lugar Y eso nos da También Un poco más De entendimiento Como Jesús Habla acerca Del reino de Dios Que va a venir Que va a venir Que va a venir Pero también habla De aguardar Los mandamientos Un tercer Y final ejemplo De lo que ha pasado Acerca de esto Del contexto De Jesús Judío Es la distinción Entre el Entre el judaísmo Palestino Y el Judaísmo De helenítico O sea Influenciado Por griego Esa distinción No es tan aguda Como una vez Se consideró Volviendo a Bullman Todo el judaísmo Del periodo Era helenizado Hasta algún Hasta algún Modo Y eso es lo que Dominic Croissant Y voy a poner Un video acerca De él Está subtitulado En español Eso es lo que Él cree Que Galilea Está bien Helenizada Mientras que Judea Ya donde está Jerusalén No era tanto Aún Los más Los lugares Más conservativos Del judaísmo Podían absorber La imaginación Y el lenguaje De las culturas Que los estaban Alrededor Y Modelos Antiguos Más antiguos Dividían el judaísmo Entre aquellos Que Que como se llama De que eran Más helenistas Y eran Más Jerusalenistas Por decir así Pero esto No es Si no era En el pasado Se asumía Que Habían cosas Que No eran Judías O sea Personas que no Habían judías Y aquí es donde Entramos Al contexto De Éfeso Que hablé Al principio Yo los libros Que recomiendo Para hablar Para entender Un poco más Acerca del judaísmo Del segundo templo De una forma Accesible Es el libro De Enti Wright El verdadero pensamiento De Pablo Que no Que no me gusta Ese título A Enti Wright No le gusta El título Que está en inglés De San Paul Lo que Pablo En realidad dijo Pero esos son Los títulos Que a veces Dan las casas Las casas Publicadoras Pero ahí Usted va a ver eso Y si usted quiere Ver algo Acerca de Jesús El libro De Richard Boeckham Que usted lo está Viendo aquí Monoteísmo Ese libro Es importantísimo Para usted leerlo Ese libro Que usted lo está viendo Es similar Al de Sanders Quizá no hizo Tanto Un gran Conmoción Como Sanders Pero si Marcó El estudio De nuestro entendimiento Con respecto A como Los primeros Cristianos De que eran Recipientes Del mensaje De Jesús Comprendieron Que Jesús Era Dios Junto con el Padre Y aquí es donde Muchos historiadores Una vez más Se equivocan Diciendo De que Jesús Fue hecho Dios Hasta el siglo IV Con Nicea ¿No? En el siglo IV En el año 325 Simplemente se confirmó Lo que la iglesia Ya creía Pero no fue Tampoco Un 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 progreso Tan Lento Dentro de la iglesia Después de que Dejó de ser judía Porque esa es una De las excusaciones De los Solo Jesús De los unitarios De que Después de que Los apóstoles Se murieron Entonces la iglesia Estaba influenciada Por el Por el Elenismo Y por lo tanto Es que ellos Llegaron a creer En Dios Padre Y decir Espíritu Santo Y otra cosa Que dicen que Mateo 28 19 Es una interpolación Del texto Cosa que Nunca se ha probado Eso Pero que eso No estaba ahí Ahora El libro de Bokem es Importantísimo Porque usted va a entender Como dentro del Judais Del segundo templo Como dentro del Judais De Jesús Y cuál es el entendimiento De los judíos De ese tiempo Ellos pudieron Llegar a la conclusión Que Jesús Era el Señor Título Solo dado Al Padre Que era Dios Y por eso Vemos en Apocalipsis 21 Cuando el Hijo se sienta En el trono De Dios Junto con el Padre Y ahí Si Dios Padre es el único Dios ¿Qué está haciendo El Hijo Encarnado Sentado en el trono? Entonces Ese libro Yo lo recomiendo Mucho Mucho Hágaselo Y así Usted va a poder Responderle De una forma Más bíblica Más contextual Para Jesús Y Pablo Más bíblica Y contextual A los Jesús A los A los A los discípulos Del nombre Se llaman a veces Y demostrarles Que errados Están ellos Junto con los Tativos de Jehová Bueno Efesios Muchas veces Se creía Que todas las Imágenes Que estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo Etcétera Etcétera Se creía De que Todo esto Era Era gnosticismo Era helenismo Pero ahora sabemos Que no Sabemos que también Esta clase De paralelos O que clase De lenguaje Se encuentra En el Misticismo Judío Bueno Tomando todos Estos ejemplos De cómo se ha Desarrollado En las últimas décadas Cómo estas dicotomías Han impactado Y también Tanto la cronología Del desarrollo Del Nuevo Testamento Y a la teología Y las partes Y muchas cosas Se han caído Requiriendo Otros Modos de pensar Los patrones O los armazones Que se tenían Mantenidos Por mucho tiempo Han sido Cambiados A mí me gusta Lo que McCaskill Dice acerca De esto De que Esto ha Creado Mucha Conversación Que muchos Especialistas En el área Del judaísmo Esto ha creado Mucha Conversación En los especialistas Del judaísmo Otros Están bien contentos De solamente Conocer Una De tener un conocimiento Muy superficial Suficientemente Primitivo Ocupa la palabra McCaskill Para que ellos Sigan trabajando En su forma De pensar Y no Ser desafiados Y este es el problema De que muchos Ya estamos Tan Tan Tranquilos En nuestra forma De pensar Que cuando viene Una forma De pensar La rechazamos La desechamos Y no queremos Echar de ver De que este estudio Del judaísmo En el segundo templo Ha impactado De una forma Muy Muy fuerte Con respecto A eso Por ejemplo Este libro De Dan Son tres volúmenes Se llama Jesus Remember Jesús Recordado Existe en español También Por D.G. Dan Cristianismo En el hecho Así se dice Y lo que quiere Es Lo que dan Con este Primero Volumen Que son Mil Treinta Mil Diecinueve páginas Lo que dan Están tratando De hacer Es usar La metodología De estudiar Que es lo que Rodeaba El cristianismo Que es lo que Rodeaba Jesús Para poder Llegar A un entendimiento De cómo Es que Jesús Se recordaba Es muy importante Eso Y un ejemplo Un pequeño Un pequeño Gran ejemplo De cómo El estudio Está avanzado ¿Qué podemos hacer Con todo esto Para terminar? Mucha gente Está Está publicando Libros como De esta índole El libro Que impactó Al cristianismo Para volver A las fuentes judías Es este libro Y P. Sanders Una vez más Jesús y el judaísmo Este libro Yo lo Puesto En mi blog Y la figura Histórica De Jesús Estos libros Son importantes Para saber Cómo Jesús Se relacionaba Con el judaísmo En su tiempo Por ejemplo Mucha gente Dice que Jesús Tiene que hacer Las fiestas Las siete fiestas Que vemos En la Biblia Sanders No le toma Caso a eso No hay No hay No hay por qué Tomar eso en cuenta Y una cosa Simplemente Más trivia W W De Davis Este es El Suegro De Sanders Y él Escribió su libro Pablo Y judaísmo Rabínico Así que Esto ya de familia Lo traen ellos dos El judaísmo Del segundo templo Esto fue escrito En los 50 Y Sanders Escribió su libro En el 1985 Y Giza Vermesh Escribió su libro En 1973 ¿Por qué tenemos Que saber todo esto? Porque Depende de nuestro Conocimiento De todo esto Es que vamos a llegar A un verdadero Conocimiento de Jesús Un minuto Y termino ¿Por qué tenemos Un Jesús Que Solamente propone Tener dinero? Porque no conocemos A un Jesús histórico Y mucha gente Al oír esto Jesús histórico Va a rechazar Va a rechazar a Jesús Porque si Muchos del estudio De Jesús histórico Rechazan Los milagros Rechazan Muchas cosas Que Jesús resucitó Por ejemplo Y ellos solamente Quieren conocer A Jesús de historia No quieren conocer A un Jesús Hacen una división Entre Jesús histórico Y Jesús Ungido por Dios Aquel que llegó a ser El Cristo El ungido El que resucitó El que podía levantar muertos Yo no hago tal distinción Para mi Jesús histórico Los milagros Pasaron en la historia Jesús resucitó Dentro de nuestra historia Y por lo tanto Ese es el estudio De Jesús histórico Ahora Volviendo al punto Porque es que mucha gente Predica que Jesús Te va a hacer rico Porque ellos no entienden Es el Jesús histórico Ellos están pensando Del Jesús Que están viviendo En este momento Igual como los nazis Pensaron de que Jesús Era un ario Que iba a servir A sus fines Mucha gente ahora Está pensando que Jesús Es una persona Que nos vino a ser ricos Millonarios ¿Por qué? Porque no están viendo Un Jesús histórico También aquellos Que negan los dones El día de hoy También ellos Han totalmente Distorsionado El Jesús histórico Aunque muchas veces Estos son conservadores Ustedes ya sabrán Quien tengo en mente ¿Por qué? Porque Jesús vino Y vino a poner El nuevo pacto Y parte del nuevo pacto Eran todas estas cosas Que vemos en el Testamento No que iban a parar Cuando un canon Se hiciera O no que iban a parar En cierto tiempo Sino que eso Iba a ser la norma De la nueva gente Del nuevo pueblo de Dios Que Jesús estaba haciendo Eso es el mensaje De Jesús Y mucha gente Tiene un Jesús Distorsionado Y claro Eso también No es aceptable Tanto como No le fue aceptable A los racionalistas Del siglo XVIII A muchos Del estudio De Jesús histórico No es aceptable Y por lo tanto Crean un Jesús Muy muy fuera De su contexto Y por último Aquellos que tienen un Jesús Que es más que todo Un novio Se olvida que Jesús Cuando Cuando resucitó Le dijeron Mi Señor Y ese es el título Que se le daba A Yahweh O al Padre Que ahora se le aplicaba Jesús Jesús no es nuestro novio La metáfora De esposo y esposa Es una metáfora Que para Para ver Como nuestra relación Junto con Jesús Pero no Es nuestro novio No es Él es nuestro amigo Pero un amigo Que somos sus amigos Y hacemos lo que Él nos dice Bueno El día de mañana Va a ser más corto Vamos a Vamos a ver El Nuevo Testamento Y la Iglesia Primitiva Y el día Después de eso Va a ser más Mucho más corto Vamos a ver El Nuevo Testamento Y el estudio Teológico Espero que Estas charlas Les ayude a ustedes Para que así puedan comprender Más cómo está el estudio Del Nuevo Testamento El día de hoy Que quizás Se ha avanzado Mucho más De lo que En el seminario Le enseñaron En Chile Yo sé que En el seminario Bautista Aún se enseña Bulman Como que si fuera La última Descubrimiento Y no se menciona Nada de lo que Estoy mencionando yo En el mundo De la inglesa Están 40 50 años Muy adelantados Y mi interés Es que ustedes De habla hispana Aquellos que están En el seminario Aquellos que están Estudiando Estén más al día Para así poder Responderle A las objeciones Modernas Y contemporáneas Que nos están poniendo El mundo Nos está poniendo Y muchos cristianos Nos están poniendo Como los que mencioné A nuestra fe A nuestra fe cristiana Que Dios les bendiga Y hasta la próxima